hola bienvenidos gamers soy oscar game bienvenidos a un nuevo vídeo de age of magic en esta ocasión vamos a ver novedades que nos trae la actualización para ello nos vamos a ir a la pestaña noticias aquí tenéis que ya tenemos una nueva actualización y las novedades que han añadido dos nuevos héroes uno sería silente la pícara y el otro sería orgullo el tanque vamos a ver más o menos cuando vienen estos eventos celebración de nevarada y una nueva vida silente para celebrar el año nuevo vamos a incorporar la celebración de nevarada durante el 17 y el 31 de diciembre durante estas celebraciones debemos completar misiones de campaña y del valle de los tesoros para obtener runas de hielo esas runas de hielo son las que podremos intercambiar para conseguir fragmentos de esta nueva heroína silente debemos tener en cuenta que las monedas del último evento de navidad no se transferirán para garantizar que todo el mundo tienen las mismas posibilidades de acceder a los fragmentos del nuevo heroína es decir que si que prácticamente a los que jugamos el evento de la navidad pasada la moneda sobrante no nos la van a dar para poder ir canjeando a este nuevo héroe silente en las más ángiles de su trigo es una pequeña granuja que roba todo lo que en este sujeto al suelo y dará un buen mamporro en la cabeza a los que no estén atentos parpadea un segundo y te robará la bolsa se llevará a tus pociones mágicas y se las esconderá bueno nos describe un poco digamos cómo sería la personalidad de este personaje pero eso no es todo lo que tiene preparado los desarrolladores del juego también han añadido regalos que podremos intercambiar como ya sabéis de otros eventos anteriores con nuestros amigos además de que van a añadir aspectos helados de los personajes a cambio de oro en la tienda como siempre luego va a haber una nueva temporada del pase mágico donde nos pondrán a orgullo el tanque de la fracción de los hijos del bork orgullo como digo será un tanque se podrá conseguir los fragmentos de este nuevo personaje en el pase mágico como nos están diciendo y lo podremos hacer a partir del 4 de enero luego tenemos aquí una serie de mejoras vale donde podemos los eventos que van a venir el artus que tendrá que tendrá inicio dentro de siete días es decir el día 25 de 12 luego vendrá nada que empezará el 19 del 2 del 2021 y tíleana que empezará el 30 del 12 de este mes o el evento de goblinas que empezará en enero a mediados de enero del año que viene el 15 de lunes 2021 y es una que comenzará el 17 y aparte pues algunas correcciones y mejoras si nos vamos a héroes y nos vamos a los que por ejemplo en este caso yo no he conseguido o que no se pueden desbloquear todavía pues ya tenemos añadida a silente hijos del bosque pícaro y guardianes del bosque vamos a ver sus habilidades su pasiva increíblemente ángeles silente inflige un 17% más de daño si su velocidad ha aumentado silente inflige un 17 más de un 17% más de daño si la escondemos con lo cual se va a llevar muy bien con personajes que escondan a los pícaros o con personajes que aumenten de velocidad a los pícaros después tenemos una de sus dos especiales golpe desde la sombra inflige daño en un objetivo ella misma se ocultará durante dos turnos con lo cual viene muy bien para su pasiva si un refuerzo aumenta el daño infligido el daño de estabilidad aumenta un 30% es decir si un refuerzo que le haga cualquier otro personaje a silente aumenta aumenta su ataque está este especial por sí mismo aumentará un 30% más el ataque de este especial y se recarga siendo un especial cada siete turnos luego la segunda especial en vestida de bolas infligerá daño no a un solo objetivo tiene un 20% de probabilidad por cada guardián del bosque aliado de reducir la velocidad del objetivo un 35% durante dos turnos es decir el porcentaje de velocidad que va a reducir va a ser totalmente fijo lo que va a subir es la posibilidad un 20% por cada guardián del bosque contándola a ella misma durante dos turnos si el objetivo ya tiene esa velocidad reducida ese efecto aumenta durante dos turnos es decir por ejemplo imaginaros que tiene velocidad reducida dos turnos pues la velocidad reducida pasará a ser durante tres turnos y el tiempo de recarga de la en vestida de bolas va a ser de seis turnos y su habilidad básica que activará la marca de clase pícaro es un daño base que dañará a un solo objetivo pues aquí tenemos a un pícaro de los hijos del bosque de los guardianes del bosque perdón y de los hijos del bosque de ambos un nuevo personaje que incluye una nueva fracción va a estar disponible muy pronto en un evento en estas mismas navidades y luego ya en el pase mágico el estará el tanque que aún como veis no ha sido metido en los datos del juego ya que empezaría el pase mágico al acabar perdón el pase que tenemos actualmente que es el de matón de hojalata el tanque de los goblin y nos llegaría el tanque de los hijos del bosque bien pues esas son las novedades incluyendo que va a volver el evento de altos el evento de narja el evento de suna vale el evento de goblina todos esos van a volver en un periodo entre diciembre y enero del año que viene son un montón de eventos que nos van a meter un nuevo pase mágico dos nuevos personajes posibilidad de conseguir personajes que todavía no hemos conseguido entre ellos naya y tiriana en mi caso por ejemplo y son las novedades que va a venir como digo ahora en diciembre más o menos a mediados y a mediados de febrero se va a mover en torno a un mes todas estas novedades de las actualizaciones pero un legado donde no era si nos vamos a noticias repasamos que se van a mover entre noviembre entre diciembre perdón de este año las novedades entre ellas silencio y y en mediados de enero donde tendremos a orgullo podremos conseguir a tileana si no la tenemos podremos conseguir a narja volver a goblina volver a suna artus vale que nos darán oportunidades de volver a conseguir esos personajes gracias a esta nueva actualización bien pues estas son las novedades de ice on magic ya reiteró entre el 15 de diciembre 15 17 y 15 de enero del año que viene bien pues espero que os guste esta pequeña información de las actualizaciones con dos nuevos héroes introducidos en la base de datos del juego y posibilidad de conseguir héroes que aún no tengamos como suna artus tileana narga todo esto va a venir en sólo un mes incluyendo dos nuevos personajes silencio va a ser durante el evento de navidad y orgullo va a ser en el pase mágico de enero bien pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os guste espero que os ayude para saber cuándo tenemos los eventos y nos vemos en próximos vídeos